¿Cómo están la gente de Mucha Pero Mucha Noche, señores? Estamos acá para preguntar a la gente. Atención también para mi Instagram. Arroba Diecas P-M-A para que nos visite. Óyame, la inseguridad por esta área es por acá. Ya la gente a las 6 de la tarde. Adiós, mi lindo amor. Vamos a ver qué nos dice. Eduardo está contento, así que le decimos a la gente. ¡Venga! Rapito, ¿cómo está la inseguridad en el área este de acá? Pésimamente mal. ¿Y eso? Bueno, la policía no está en nada. Están nada más chateando. ¿En serio? Oye, sí. Chateando y conversando y nada de nosotros. ¿Vigilando, proteger y servir? Exactamente. ¿Por el área, por acá? Terrible. La gente no perdona y no respeta a nadie. A nadie. ¿Qué pasó, hombre? ¿Hasta cuándo? Los ladrones están... Como si fuera una profesión. Sí, 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 sí. Ya van a quedar el certificado. El otro día quedó un... Hasta de día. ¿Va para allá? Sí, hasta de día está. Qué bárbaro, ¿eh? Sí, sí. ¿Y duermen ya? Ya, yo creo que ni duermen ni de día ni de noche. ¿Qué va? La inseguridad aquí en Panamá. ¿Qué tiene? ¿Cómo anda? Bueno, horrible. ¿Horrible? Sí. Dice que los muchachos acá no respetan ni el día. Te van tumbando la cartera. Dios. ¿Cómo está la gente llorando por aquí? Me encuentran que allá es un revolú. Así mismo, ¿eh? Es que no hay seguridad ahora mismo. ¿Varela? ¿Hasta cuándo? No hay nada. No se ve en policía por ahí nada. No sé qué. Nada. ¿Y eso es en el día? Imagínense en la noche. Bueno, pues. Y para allá para Samaria, que es un peligroso más. ¿Samaria? Sí, por cantidad de unos detrás de otros. Tierra de nadie. Sí, señor. Lleno de pandillas. Bueno, pues. Así es. ¿Qué tiempo tiene que estar viviendo ahí en Samaria? 47 años. Oh, 47 años. ¿Está asustado? ¿Cómo está la papaya? ¿Barata? ¿Barata? Yo todas las noches los veo. Muchas noches. ¿A quién ve? ¿A quién ve allá? A usted mismo. A Paparazzi. A Cash. A Marquito. A Laura. A Jaramillo. Todo eso. Un buen programa. ¿Y a Felipín? A Felipín. ¿Quién es Felipín? ¿De las botas? ¡Ah! La vida. Felipín es el de las botas, hombre. Y ahí la tiene puesta. Un saludo para Felipín, hombre. Felipín. Diga a Marquito que le compren las botas. ¡O mueva! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!